hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de todo en crochet el día de hoy les voy a mostrar dos tipos de material el enlace en vivo del día de hoy es por el motivo que me gustaría saber que podemos tejer recuerdan que yo les había comentado que había comprado este tipo de material una lana delgada que el proveedor aquí nos comenta que es un número 5 si esto es lo que nos comenta el proveedor yo traté de conseguir una lanita igual a esta pero desafortunadamente ahorita las empresas todavía no están trabajando muchas de ellas y no está todavía disponible este tipo de material pero como ya me están me han estado pidiendo todos ustedes que teja mantas para bebé entonces bueno pues yo me di a la tarea de buscar pues material que en este caso pues fuera pues útil para nosotros y que pudiéramos conseguirlo fácilmente elita mf buenos días gracias hermosa por ser mi primer comentario al igual que anita y licet capa temple gracias por estar aquí ahorita voy a empezar a mandar saludos entonces bueno no conseguí de este mismo material que es delgado y al parecer pues si nos va a rendir mucho sí porque está delgadito y conseguí este otro tipo de material mire este contiene 200 gramos no sé si se alcanza a ver creo que si 200 gramos y este que tengo aquí tiene a ver vamos a ver creo que son 240 gramos la diferencia pues si es es mucha porque aunque los dos son en número 5 este viene como un poquito más relleno que este más peludito mire si son diferente a pesar de que los dos nos marcan en número 5 este que tengo yo aquí me salió en 180 pesos aproximadamente lo compré en las tiendas donde venden telas y este que tengo aquí me salió en pues casi 600 pesos por un peso no fueron 600 pesos entonces eso es un material muy bonito viene con colores esmatizados y trae este muñequito adicional que tú le puedes pegar a tu mantita para que sea una manta de apego o como tú lo prefieras sí y este que tengo aquí pues es un material un poquito más grueso me comentan donde los donde los compré este material lo compré en las tiendas donde venden telas en esas tiendas es donde yo compré este tipo de material y adquirí también este otro tipo de material sí ahí es donde yo los compré ahorita están pues dejando pasar una sola persona por familia y obviamente pues también con los cuidados necesarios que ya todos conocemos nuestro cubrebocas desinfectarnos nuestros zapatos al entrar y nuestras manos al entrar entonces si tienen medidas de seguridad yo les recomiendo que si tienen ahí en casita o la posibilidad de encargarlos por internet pues también lo puedan hacer si si salen algún mandado bueno pues también y si quieren llegar bueno pues si es lo pueden hacer también pero siempre recuerden es muy importante estarnos cuidando estar cuidándonos pues de tomar la sana distancia y simple y sencillamente pues hay que cuidarnos nosotros mismos sí voy a mandar saludos rápidamente para todas las personas pero recuerden amigas y amigos que el motivo de este tutorial es que ustedes me comenten que quieren hacer con este que tengo aquí que es un poquito menos peludo se puede decir este que tiene cafecito o este que tiene en grises como hacemos la manta en dos agujas y a crochet o a crochet y dos agujas como ustedes lo prefieran van a ser dos mantitas las que voy a hacer con este tipo de material y pues ustedes me gustaría que me dejaran su comentario ahorita voy a mandar saludo rápidamente para todos ustedes muchas gracias para esas 58 personas que ya me dejaron su me gusta muchas pero muchas gracias amigas porque gracias a ustedes que siempre me dejan esas manitas arriba es que este canal se mantiene en pie 62 personas apoyándome muchas gracias amigas 69 personas muchas pero muchas gracias bendiciones para todos ustedes y bueno vamos a ver rápidamente entonces quien me está escribiendo en este momento melba nunura dice las dos formas le gustarían melba muchas gracias por acompañarme en esta transmisión maría lópez dice yo prefiero en dos agujas claro que sí marí me gustaría que opinarás cuál de los dos te gustaría para las dos agujas y raquel merasa cuña gracias hermosa ella nos dice que quedarán muy bellas las mantitas carolina martínez me gustaría más el trabajo a crochet recuerden que son dos lanas bueno la voy a combinar esta sí también con azul y me gustaría que me dejaran su comentario cuál hacemos a crochet la número uno o la número dos sí alicia gómez gracias por ella me describe desde venezuela gracias a ti hermosa por acompañarme en esta transmisión lea mar mar en gracias por acompañarme cuántos gramos son las bolas bueno esta es de 200 gramos esta que tengo aquí y esta otra que tengo aquí son de 240 pero como está un poquito más gruesa se va a llevar un poquito de más hilo entonces quiero combinarla con esta que tengo aquí que son de 85 gramos y entonces vamos a continuar para jane yaja hidalgo de perú gracias por acompañarme y nos comenta nos pregunta de qué país es maestra bueno el país es méxico así es que desde méxico te mando un beso y un abrazo hermosa hasta perú adriana rivas gracias por acompañarme desde la ciudad de méxico dice crochet y ganchillo es lo mismo es lo mismo creo yo sí hermosa el crochet y ganchillo es lo mismo creo que en el título le puse crochet y ganchillo si no era dos agujas dos agujas ahorita le voy a cambiar el título porque si quise decir dos agujas y crochet una disculpa en nubia vera gracias por acompañarme gracias hermosa ella me dice que es de san antonio el tachira venezuela gracias por estar aquí nubia y melba nos comenta que le gusta más a tejer a crochet y pero también tejen palitos muy bien silvia ortega gracias por acompañarme ya me escribe de córdoba argentina sus y naba buenos días patricia reinoso me medina gracias por estar aquí dice a mí me gusta el azul que es este díganme amigas si lo tejemos a crochet o lo tejemos en dos agujas bueno sus y naba buenos días patricia reinosa ok candy aguilar buenos días hermosa gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo marcia javier buenos días desde nueva york gracias por estar aquí edina guasimucaro gracias por acompañarme en esta transmisión yesenia sánchez cruz desde cristóbal de las casas chiapas gracias por acompañarnos en esta transmisión maría robles dice yo quiero chalecos todos los chalecos que tienes ya los tejí ok voy a mostrarles aquí ahorita estoy tejiendo un chalequito a ver voy a ver es un chalequito a ver acá abajo creo que lo deje ahorita se los voy a mostrar amigas para que ustedes vean dice que ya tejió todos los chalequitos que tengo a ver vamos a ver yo tengo este otro que les estoy trabajando ahorita es un chaleco que tejí con dos cuadros sí con cuatro cuadros entonces era una blusa que yo ya les había mostrado si son dos cuadros así es el comienzo tejemos los cuatro cuadros que son lo que mida nuestro busto y después nos va a quedar en pico pero así es como nos queda al final si nos queda con todo parejito en la parte de abajo miren todo parejo en la parte de abajo sí parejito y así es como nos va a quedar entonces este chalequito miren aquí como se marca una diferencia entre los cuadros como se va viendo las disminuciones y bueno ya próximamente les voy a sacar este chalequito para que ustedes lo puedan ver si entonces para las personas que quieren chalequito ya casi está listo amigas y amigos pues me gustaría que me dejaran su comentario sobre pues que tejemos crochet dos agujas dos agujas o crochet voy a mandar saludos también para a ver vamos a ver a la lisbeth capa temple gracias por acompañarme chio hernández carla carla carranza leti pérez maría palacio sánchez gracias por acompañarme leticia chávez rosy rodríguez desde el satillo coahuila isabel guzmán laura barrietos desde puebla para mar y nieves buenos días variedades jevial gracias por acompañarme dice que es de colombia gracias por estar aquí los rosa romero gracias por acompañarme chavita hernández gracias por acompañarme elena santos un beso hermosa gracias un saludo para elena dos santos gracias por estar aquí para teresa jurich gracias por acompañarme beatriz vea beatriz un beso maría rafael la gonzález gracias ella me comenta que en crochet miriam vargas gracias por acompañarme desde santo domingo raquil meras acuña gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo betilde lua sánchez ella es de perú dice si pido material cuando me llegaría hermosa el material yo no lo vendo si el material yo lo compré en una tienda pero también he encargado algunos materiales por internet búsquenlos ahí en sus redes sociales a ver si tienen ahí cerca de casa por ejemplo yo compré estas dos marcas pero recuerden que no es necesario comprar las mismas marcas porque en su en su lugar de origen pueden tener otras marcas que sean más económicas que estas o que sean de mejor calidad entonces ustedes busquen las que tengan siempre cerca de su casita o busquen en internet chéquenle ahí desafortunadamente pues yo no vendo estos materiales pero pues yo también salgo como ustedes a comprarlos ahí y pues si busco como que haya ofertas sobre todo y pues los mejores la mejor así que al mejor precio y la mejor calidad marta cerillo gracias por acompañarme quina sánchez gracias por acompañarme diana choque gracias por acompañarme me escribe desde perú norma pereira gracias y ella me comenta que si es lo mismo corche y ganchillo si es moza vamos a cambiarle aquí el nombre selina contreras un saludo desde méxico maría guadalupe valles montoya buen día maría rafaela gómez de buenos aires gracias por acompañarme en esta transmisión claudia torres desde colombia un beso dolores díaz gracias andrea corso gracias por estar aquí ya me escribe desde argentina jenny méndez arón leonis gracias por acompañarme marta palacio sánchez buen día gracias hermosa por tu apoyo y por dejarme esa manita arriba maría santos buenos días gracias por estar aquí leticia chávez ya les comentaba dónde los había comprado en las tiendas donde venden en este caso material de telas y vamos a ver quién más nos escribe el día de hoy angélica romero gracias por acompañarme dice me gustarían dos agujas el peludito este sería oeste amigas esto está más un poquito más peludito dice san juan san juana al faro gracias por acompañarme me escribe desde texas esperanza rueda buen día y recuerden el número uno y número dos ustedes me dicen número uno a crochet o lo que ustedes prefieran y el número dos y así lo vamos a distinguir esperanza rueda gracias por acompañarme en esa transmisión y ya me dice que le gustaría trabajar en dos agujas china sánchez le gustaría crochet dime el número de las agujas que usas en este momento pues aquí el proveedor nos recomienda utilizar agujas de 55 milímetros y medio y este nos recomienda utilizar unas que son del 5 yo supongo que voy a utilizar las recomendadas en este caso por por el proveedor aquí nos dice que el ganchillo sería de 6.5 ahorita vamos a ver claudia puente dice que le gustaría crochet crochet muy bien hermosa lo tomaré en cuenta y dolores díaz gracias por estar aquí maría cari nano gracias por acompañarme en esta transmisión dice que quiera ok si también hermosa no me gusta el 2 ok si lo voy a tomar en cuenta si voy a cambiarle el título porque le puse si es cierto le puse crochet o ganchillo pero no es crochet o dos agujas hermosas y raquel méndez acuña desde terreno coahuila gracias por estar aquí nancy nava un beso maría gallard gracias por acompañarme sonia uamán gracias por estar aquí ya me escribe desde perú y le gusta a mí me gustaría a crochet el azul ok vamos a checar eso también hermosa maría rosas salmerón michaca gracias por acompañarme y que materiales dos agujas ok marie hm gracias por acompañarme buenos días orale a llanas dice cobijitas paso a paso con una aguja ok voy a checar también eso betilde lau sánchez gracias por acompañarme ana verónica gómez un beso carla carranza dice yo solo puedo crochet vamos a ver hermosas cual prefieren y podemos hacer uno y uno sí que les parece podemos hacer uno en dos agujas y el otro a crochet no sé que el que les parezca a ustedes déjenme su comentario mayela durón gracias por acompañarme leti pérez saludos desde gómez palacio durango y dice que prefiere a crochet porque no sabe dos agujas hermosas anímense a tejer en dos agujas es bien fácil recuerden que yo les dejo los tutoriales paso a paso miren ahorita les les acabo de terminar esta bufanda es en dos agujas está súper fácil desde montar los puntos se los tejí con ganchillo para montar los puntos y tejimos nuestra aguja perdón nuestra bufanda con agujas pero fueron súper súper fácil amigas así es que anímense a practicar recuerden que yo les doy el paso a paso para que cualquier miembro de la familia pueda aprender a tejer vamos a continuar rápidamente así es que leti pérez hermosa te invito a practicarlo y recuerden voy a pasarles esa bufanda para que vayan vayan aprendiendo y para que vayan tomándole el gusto a las dos agujas es estefani argue arguelda urieta gracias por acompañarme desde perú no sé si lo lo dije pronuncié bien espero que sí flora ruiz cervantes gracias por acompañarme gracias hermosa maría lópez dice el más peludito coqui poqui prefiero ver el primero a crochet ok dice rocio camacho divino los estambres maría marta palacios sánchez ok una y una ok ella nos comenta una y una esperanza cervantes dice sus conocimientos ok dice que cualquier opción es a esperanza le gustaría gracias esperanza maría lópez gracias por acompañarme sí ok ok dice que el crochet y el ganchillo para mí es lo mismo si hermosa y me equivoqué en el título una disculpa y las dos agujas no les gusta espero que pronto le puedan agarrar el gusto también a las dos agujas amigas son bien bonito también tejer las san juan al faro dice que la dos ok chavita hernández me gustan los dos métodos carmen van van des buenos días bendiciones se prefiera crochet ángela rubio dice prefiero el crochet con las dos ok lo voy a tomar en cuenta recuerden que la mayoría es la que voy a hacer lo que es la mayoría decida bello atardecer prefiero el trabajo a crochet con la número dos ella dice que está a crochet muy bien angélica mendoza a mí me gustarían las dos opciones buen día lo tomaré en cuenta orejas o que dice o unas orejeras en crochet con el gris ok con el gris es éste lo tomaré también en cuenta nancy nava dice las dos a crochet marcia javier me gustaría ver el trabajo a crochet la número dos esta ok bueno parece que a crochet la número dos ma carolina también nos dice que a crochet la número dos y dice yo prefiero en dos agujas nos yo prefiero agujas porque no sé a crochet ok también lo vamos a tomar en cuenta jenny mercedes aaron leonis a crochet sonia uaman dice la número uno maritza quevedo hola rocio camacho a crochet la número uno eva gonzález me gustan los dos hilos como los consigo hermosa este yo lo compré en crochet store este lo compré en parisina así es que no le estoy haciendo promoción a la tienda vayan busquen comparen precios yo les recomiendo utilizar los que estén cerca de casita y lo más importante amigas siempre pues que se ajuste a las necesidades de su bolsillo si este es un poco elevado el costo sólo que esa vez llevé a mi pequeño y bueno por ver el muñequito fue lo que le llamó la atención en realidad de este material y bueno pues lo quise consentir pero si es un poquito elevado el costo porque yo he visto este tipo de material también en las tiendas donde venden telas y es económico si es decir por ejemplo te cuesta la mejor 100 pesos este este material la bola de 100 gramos entonces estaríamos gastando 200 pesos y podríamos comprar al muñequito aparte que nos costaría alrededor de unos 80 pesos que serían menos de 300 pesos por nosotros armar nuestro nuestro juego sí entonces yo quise salir a buscarlo pero ahorita no lo tienen donde yo fui espero que ustedes si lo puedan encontrar y yo lo que quería era armar otro para que ustedes pudieran comparar los precios y pudieran comparar también como luce con uno y como luce con el otro pero bueno en esta ocasión entonces vamos a tomar en cuenta este va ganando dicen que crochet y este en dos agujas el número dos besos soy de argentina claudia puente gracias por acompañarme hermosa rosalba parga gracias por acompañarme ella me dice que a crochet saludos y bendiciones hermosa esperanza cervantes sarah bena arauca de colombia me escribe gracias por estar aquí rosy mary vierira galindo gracias por acompañarme irene sena gracias por estar aquí nancy peggy ella me dice la uno en agujas y la dos a crochet bueno parece que la dos va ganando a crochet de amigas y dos agujas raquel merasa cuña trae azul a crochet está hermoso el material si este me gustó mucho para niño alicia gonzález la uno alberta cruz gracias por acompañarme lo burdes aguilar gracias por acompañarme dice cómo puedo pedirlo estoy en el estado de méxico la uno a ganchillo en ya me comenta que la uno hermosa este si estás en el estado de méxico te recomiendo pasar por las telas donde venden tela perdón la tienda donde venden telas ahí es donde adquirí este y este lo compré en crochet de store pero también lo venden a veces en donde venden telas este tipo de material así también lo pueden conseguir aquí de este lado no más que en esta ocasión yo no lo logré conseguir al parecer ya se había agotado pero bueno para que lo tomen en cuenta les saldría un poquito más barato o un o la por mitad de precio amigas de hecho marín y eves gracias por acompañarme el azul en dos agujas y el verde con ganchillo yo creo ok lo tomaré en cuenta bueno pues va ganando este amigas la número uno a crochet ok yo quiero prefiero a crochet mar y eso nos dice estefan y algo argueda ureta dice dice yo quiero perfeccionar el tejido a crochet claro que sí hermosa voy a tomar en cuenta tu comentario marxate quevedo hola margarita luisa tan salen y gracias por acompañarme cuando voy a hacer las mantitas bueno pues ya quiero comenzar a tejer las amigas así es que voy a esperarme unos tres días para que ustedes vean el vídeo o las personas que falten me den su opinión voy a checar lo que la mayoría pidió y vamos a hacer entonces voy a comenzar a tejer ya los proyectos ahorita va ganando este a crochet y está en dos agujas y lucy cordero gracias por acompañarme dice bueno buena con agujas ok muchas gracias hermosas bendiciones maría heredia val vala de eso gracias por acompañarme desde españa maria guadalupe valles montoya ella dice que en dos agujas le parece alicia gómez los dos le gustan eva gonzález como se llaman bueno este es para file y este es puede ser proveedor o mala marca más bien la marca estos son los tipos de material y maritza quevedo gracias por acompañarme carolina luna saludos desde texas el enalazo gracias por acompañarme dice quiero aprender en dos agujas solo se me hace la punta ok la puntadas dices solo sé hacer las puntadas básicas hermosa esta puntada la tejí con puntada básica era en 1 y 2 y bueno quiero mandar rápidamente saludos para carolina luna gracias hermosa por darnos esa donación muchas pero muchas gracias para carolina te mando un beso y un fuerte abrazo caro me gustaría saber de qué lugar nos escribes y bueno recuerden amigas que ustedes pueden hacer también sus donativos si ustedes lo prefieren caro te mando un beso y un abrazo beatriz fisherman gracias por acompañarme dice que ella cualquiera de las dos gracias por estar aquí gladys chucky la la dosa crochet sigue ganando la dosa crochet de amigas e rubina soto yo tejo en dos agujas y con ganchillo ok lo tomar en cuenta mi nombre es erica garcía saludos ella me comenta que a crochet erica te mando un beso y un abrazo guadalupe gonzález me gustaría la dos pero prefiero las dos agujas ok ella nos comenta que en dos agujas francisca piña yo quiero aprender en dos agujas claro que si hermosa recuerden que les estaré pasando este en este caso les estaré pasando este tutorial pues para que ustedes lo dejan está súper fácil es un un revés y un derecho y todas las vueltas son repetitivas y todas las vueltas son repetitivas así es que les voy a pasar este y bueno amigas me dio un gusto estar con todos ustedes yo voy a tomar en cuenta todos los comentarios todos los comentarios que ustedes me vayan haciendo muchas muchas gracias por el apoyo que ustedes me brindan muchas gracias para todas las personas que todos los días me acompañan en este canal de todo en crochet para esas personas que me apoyan dejándome esas manitas arriba el día de hoy para caro carolina luna gracias por haberme proporcionado ese donativo te mando un beso y un abrazo hermosa gracias por estar en esta transmisión en vivo y bueno yo me voy a despedir deseándoles que tengan un excelente día que tengan un excelente día lleno de bendiciones nos vamos a ver más al ratito en otro tutorial recuerden amigas que les estoy tejiendo una divina mandala o tapete enorme me está quedando bueno a mí me encanta cómo está quedando miren se los voy a mostrar poco a poquito porque ya le tengo aventajado algo para las personas que se perdieron este vídeo amigas bueno se los voy a recomendar vean nada más qué hermosa es un tapete que lo vamos a poder poner como tapete lo vamos a poder poner en nuestra cama o nuestro comedor donde ustedes lo prefieran amigas y miren qué bello se perdieron de este tutorial amigas no se preocupen déjenme su comentario o les voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción o en el primer comentario sí así es que bueno recuerden acompañarme en esta hermosa mandala estoy subiéndoles el paso a paso todavía sí pero estoy intercalando otros tutoriales pues para que las personas que estén tejiendo la mandala continúen paso a paso con su mandala pero también puedan ver otro tipo pues de proyectos ahora sí me despido nos vemos que tengan un excelente día llenos de bendiciones hasta la próxima